Inició en Cúcuta el encuentro de poetas venezolanos y colombianos por la paz como preámbulo al restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones. Antonio Bello, nuestro enviado especial, nos amplía esta información. La cultura y la poesía rompieron el celofán para dar inicio a la nueva etapa de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Así lo señaló la senadora colombiana Gloria Flores. Es muy importante porque la cultura y el arte es la expresión del alma, del espíritu, es la que permite transformar y cambiar la actitud también de la gente y permite habilitar los espacios de la creatividad. Y en esta recuperación de las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas con el vecino país, se necesita creatividad, se necesita compromiso, se necesita corazón. Lo que ha ocurrido estos años, hemos estado unidos, pero a través de los caminos verdes, de la ilegalidad que se ha apoderado de la frontera y que ha sacado tajada del cierre de la frontera y de la ruptura de relaciones. Ahora nos toca recuperar muchas heridas, recuperar dolores, recuperar la economía, recuperar la confianza entre las dos naciones, superar la xenofobia. Por su parte, los ministros de comunicación y cultura de Venezuela destacaron que los cultores y poetas a través del arte derrotaron a quienes a través de la xenofobia apostaban por la guerra entre pueblos hermanos. Yo pienso que tenemos que pasar de la apertura de la frontera a la integración, al punto de hacerla irreversible. Es decir, que más nunca volvamos a estar al borde de una división y de un posible enfrentamiento de dos pueblos que son el mismo pueblo, hermanos. Lo he dicho en varias oportunidades. Cuando usted cruza ese puente, lo despide un tricolor y lo recibe el mismo tricolor. Es una misma tierra con sus diferencias, con sus características, con sus singularidades, que es precisamente lo que hace bella a esa gran patria que soñó el libertador. Y gracias también, debo decirlo, al presidente Nicolás Maduro Moros y al presidente Gustavo Petro, que han tenido la madurez necesaria para mirar lo que nos une, entender lo que nos pueda diferenciar. Cada quien tiene sus singularidades, pero es mucho más amplio e importante lo que nos une que aquello que pueda distanciarnos. Así que este es un paso importantísimo, histórico, que se anticipa a la reanudación formal de relaciones entre Colombia y Venezuela. Y qué mejor que hacerlo con lo bello, con lo sublime, con lo hermoso como es la poesía. Las actividades culturales continuarán este domingo en San Cristóbal, en la capital del estado Táchira, con la participación de poetas colombianos y venezolanos. Es la información que podemos ofrecer a esta hora. Continúen ustedes en los estudios de Venezolana de Televisión en Caracas. Adelante.